Se hizo algún conjuro, me fui pado de un brujo para estar seguro. Para celebrar la vida, viva la mañana. Y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. En BienesInmuebles.tv nos preocupamos por el crecimiento de tu negocio. Es por eso que brindamos asesoría para encontrar la oficina, el local comercial, la bodega y la ofi-bodega ideal. Contamos con las mejores opciones para alquiler o compra dentro del mercado. Comunícate a los teléfonos 3039-5916 y 3005-1447. O puedes escribirnos a ventas arroba bienesinmuebles punto tv. Bueno, continuamos con muchísimos más en Bienes de la Mañana. Así es, tenemos mucho más. Mire, este viernes tiene sorpresas para todos nosotros y una de ellas es una deliciosísima que la tenemos aquí enfrente. Es la pizza grande de la especialidad que este viernes la especialidad es... Vamos a ver. ¡Ufá! Tiene salchicha italiana y tiene también pepperoni. Y por supuesto es acompañamiento de mantequitas de ajo. Y porque usted nada más marcando al 25000000 se podrá llevar esta pizza de... Bueno, y cualquiera se haría que usted quiera una pizza grande más 1.75 litros de gaseosa. ¿Por cuánto? Con solo 119, ¿qué tal es? Así como lo está viendo y así como usted lo está escuchando, se llama al 25000000 se puede llevar esta deliciosa pizza más 1.75 litros de gaseosa por solo 119, ¿qué tal es? ¡Qué rico! Está re bien. Así que este fin de semana disfrutamos de toda la programación de Guatevisión con una deliciosa pizza. Y ¿sabe quién la va a disfrutar también? Un amigo que está... Bueno, manda saludos desde Colombia a través de las redes. Así que hasta Colombia. Y hubo parce, a ver quién es, quién es, quién es. Y hubo parce, pero mándelo a usted, mire, él se llama Luis Brochero, Luis Carlos Brochero. Luis Carlos Brochero, a ver. Ah, Luis Brochero Carlos es. Luis Brochero Carlos. Bueno, sí, Luis Brochero Carlos. A ver, ahí está la pantalla para que usted lo salude. Luis Brochero Carlos hasta Colombia. Un besote muy grande y gracias por sintonizar siempre Viva la Mañana. Nosotros aquí te mandamos un saludo y esperamos pues que nos puedas visitar pronto aquí en Guatemala. Gracias, parce, ahí está. Y, parce, bueno, depende del lugar que sea, pues ya hay distintos acentos, ¿no? Medellín. Medellín. Allá Medellín. Cartagena. Cartagena. Bueno, depende de donde sea. Bogotá. Bueno, pero el tema es así. ¿Saben qué? También tenemos buena música porque estrenamos un videoclip aquí en Viva la Mañana. Y está este grupo Alquilados que pone música buena. Ya viene Semana Santa, viene el buen ritmo. Y ahí vamos a ver esta nueva producción y después les contamos un poquito acerca de esto. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Por acá Alquilados y hoy hablamos de lanzamiento. Nuestro más reciente lanzamiento es Me Gusta, Remix, acompañados de Iman Luma. Remix que no se pueden perder. Estamos muy orgullosos del resultado de esta canción, pero además muy orgullosos del resultado del video. Lo grabamos en México y Venezuela, acompañados de este señor. No se lo pueden perder. En todas las plataformas digitales está Alquilados. Veo nuestro canal oficial y si no, Alquilados.com que es nuestra página. Alquilados.com Si te robo un beso de seguro me dirás tu nombre. Soy un poco atrevido así que baby no te soles. Es que me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir. Es que es un alito como te muevas, verte bailando así me entretienes. Me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir. Es que es un alito como te muevas, verte bailando así me entretienes. Es que es un alito como te muevas, verte bailando así me entretienes. Me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir. Me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir. Díselo Maluma Díselo Maluma Me gusta lo que tenemos, me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos porque me quemas y yo te quemo Me gusta lo que tenemos, me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos porque me quemas y yo te quemo A ver, a ver, ahí estamos ya. Bueno, no cabe duda, Maluma, el nuevo hit maker, o sea, el hacedor de éxitos, ¿no? Porque todo el mundo está haciendo duetos con Maluma y los duetos con Maluma están pegando y ahí tenemos una muestra, tranquilados, me parece un grupo muy bueno, con muy buen ritmo. Y ahora, pues, se sumaron a la onda de hacer duetos. Música urbana, y música urbana que le escuchamos ahora por todos lados, también que aparentemente es lo que está pegando ahorita, ¿verdad? Sí, bueno, ya lleva bastante tiempo, pero en realidad vemos como muchos artistas, cada vez son más los artistas que se suman al género de esta música urbana. Cada vez va teniendo sus ciertas evoluciones, pero siempre se mantienen dentro del mismo rango, ¿no? Música para bailar, para escuchar, uno que otro coro que va sonando más. Y ahí tenemos para los fans de Alquilados, junto con Maluma, en este nuevo éxito que es Me Gusta. Bueno, ¿y saben qué? Yo tengo que decirlo, qué guapo se ve hoy. Muchas gracias, Lorraine, por favor. ¿A qué se debe eso? Se debe a que así me hizo Dios que pueda ser, pero definitivamente gracias a Emporium, hombre. Miren ustedes, hoy estoy bastante casual, me gusta muchísimo poder combinar estos colores, y es que en Emporium para el auténtico caballero siempre encuentro lo que necesito para cualquier ocasión, ya sea un traje formal, algo casual, por ahí, de todo tipo de ropa. Y ahora se viene una nueva línea que es para febrero, ¿no? Todos los enamorados que quieren ahí conquistar viéndose bien guapos, ya les vamos a traer los consejitos, porque Emporium es para el auténtico caballero, y a través de las redes sociales pueden encontrar ustedes los mejores consejos. Bueno, ¿y saben qué? No se pueden perder el programa de Tuti, uno de los grandes programas que forman parte de la parrilla de nuestro Guatevisión. Estamos hablando de que hoy vamos a tener recomendaciones para este fin de semana. Vamos a ver. Y para que de una vez vaya armando el plan para el fin de semana, lo invito para que esta noche nos acompañe en Un Show con Tuti. ¿Cuál es el plan? Bienvenidos a este programa especial desde la luna. Ogro se quiere comer al protagonista. Yo sé la hora que es, mi amor, pero, amor, yo te quiero. ¡Mami, nos vamos a Machu Pincho, mami! Un Show con Tuti, hoy, a las 8 de la noche, Guatevisión, lo mejor que ves. Pues ahí está Tuti, qué alegre se ve, Tuti, qué bueno, porque siempre nos contagia de cosas muy buenas que pasan en Guate, y ahora es para saber qué hacemos este fin de semana, y ahí sale plan. ¿Saben qué? Para mientras, ¿saben cuál es el plan ahorita? Ay, yo sí sé cuál es el plan, porque ya lo vuelvo. El plan es ir a la cocina con los chicos para ver si ya terminaron esas deliciosas barritas de caramelo. ¡Vamos! Chicos, sí, aquí estamos, en Viva la Cocina, preparando nuestro delicioso toffee, este caramelo exquisito que va a ser el centro, podría decirse, de esta preparación. Estamos haciendo unas barritas de caramelo caseras, por si usted nos acaba de sintonizar, la chef Melissa Castellanos, como siempre, endulzando nuestro día, nuestro viernes y el fin de semana. ¿Cómo vamos, nuestra querida chef? Ya tenemos listas las galletas de mantequilla, el chocolate. Mi tarea, mi tarea, al 100% de la suya, chef, perfecta. La tarea solo hay que estar moviendo ya, tener paciencia, esperar que espese un poquito y ya. ¿Querés contar algo, pero mientras estamos aquí? ¿Qué quiere que les cuente? ¿Las galletas? ¿Las galletas? Uno, dos, tres, listando las galletas. No, de verdad que sí, estamos preparando estas deliciosas barritas caseras. ¿Qué fue lo que hicimos? Si usted nos acaba de sintonizar y no quiere perderse la receta, echamos aquí en una ollita, echamos una lata de leche condensada, una taza de azúcar morena, media taza de mantequilla y un cuarto de taza de leche. Todo eso lo pusimos al fuego para que lográramos hacer, podría decirse, este toffee. Por cuanto, lo hemos estado moviendo constantemente para que no se queme y por cuánto tiempo más o menos tendríamos que esperar más. Ya prácticamente está. Sí, unos diez minutitos, falta un poquito más que se espese. Ahí tiene que hervir un poquito y listo. ¿Saben que a esto podríamos ponerle también unas nueces picadas, unos marshmallows, otras cincitas de chocolate? ¿De repente algo de fruta, Meli, o no? No. Ay, es que tiene mucho. ¿Por qué no? Fresas, blueberries. Tal vez sí, pero deshidratados. Ese de lunes a jueves. Suelta aguita. Yo no estoy diciendo que sea larga, pero yo estoy diciendo que le dé un toque así como así. De adorno. Sí, podría ser de adorno también. Sí, voy a pecar, peco con todo. ¿Y podríamos cambiar las galletas de chocolate? También, ahí al gusto, ¿verdad? Pero recordemos que hay que hacer un balance siempre en los postres, ¿verdad? Y buscar una galleta que no sea tan dulce para que después el postre no vaya a ser tan empalagoso, ¿verdad? Mira la consistencia. Por ahí me comí un chocolate. ¿Cómo preparaste? Explica, Pedro, ¿cómo preparaste el chocolate? Sí, importante. Mira, fue muy difícil, pero realmente, bueno, me pusieron a partir el chocolate en pedazos iguales. Primero en regletas, luego en cuadritos, después lo puse en este recipiente y fueron 40 segundos en microondas. Abrí, chequeé, revolví otros 40, pero solo llegó a 35, lo saqué, revolví y ahí está. Y ahí está. Es como unos cinco minutos afuera y no se ha... Sí, es que no quiero dejar de batirlo que de repente se va a poner duro, entonces no quiero como tentarlo. Yo sé, yo sé. Ya sabes que no uso así todo. No necesito de tentarlo, que se ponga duro. No vas con pedo, chanero. Pausa. Agradecemos más, a ver, alemán, a ti si así va a estar conmigo. No, 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 no.